¿Qué estás haciendo, Emi? Lía, le estoy contando los días y hoy es nuestro cumpleaños, el 9 de junio. Estoy tan emocionada porque estoy comprando la torta, que comprar los vasos plásticos, las cucharas plásticas, los tenedores, la bombilla, la torta, las invitaciones, muchas cosas, muchas cosas. Vamos, vamos, vamos a hacer una lista, vamos. Ay, pero Emi, ya tenés, mira, ya pensé antes que tú. Y mira. Tenemos que pensar los invitados también. ¿Hiciste una pequeña lista? Una pequeña lista para la presentación. Mira, 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 mira. ¿La Leo? Ya, mira, la Leo. Ya, mira. Tenemos. Bien invitado. Acuérdate, 10. Sí, 10, 10, 10. 10 vasos plásticos. ¿Está bien? Sí, sí. 10 tenedores plásticos. 10 platos plásticos para comer la torta con los tenedores. 10 bombillas plásticos, tenemos además los manteles plásticos de colores para que se vea bonito. ¿Qué color? ¿Cuál color puede ser? Cualquier color. Sí. Además, las bolsitas plásticas, las bolsitas plásticas, la piñata y toda... Y la torta de frutilla y chapulaje. De chocolate. De frutilla. Hola, Emi. Hola, Lía. ¿Cómo están? Hola. Hola, niños y niñas. ¿Nos están mirando desde el otro lado? ¿No se habían dado cuenta? No me van a saludar. No saben quién. ¿Se la conoce? No saben quién. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí, Lía? Eh, yo la conozco. Ay, súper, súper, súper. Súper, súper. No. Capitana América. No. Ella sale en la tele de Nía TV. Es la Capitana Pimpita. ¿Cómo no la conoce? Ay, la suena de bien descubriendo algo. Oye, pero a ver. Ya que me descubrieron... La saca en mi abrigo, ¿por qué? ¿Qué es la Capitana? Parece que tenemos... Tiene mucho trabajo que realizar por acá. Sí, porque vamos a tardar el cumpleaños y hicimos una lista de todo lo que necesitamos porque tenemos 10 invitados. A ver, o sea... Tú estabas invitada aquí, dice Capitana Renata. Ah, me encanta, pero hay algo que no me está gustando nada. ¿Tú no sacaste la basura el otro día? No es eso. Estoy llamando a la mamá. No es eso. Yo recogí los papeles. Yo también. No es eso. Es algo que estoy mirando. A ver, ¿qué tienes ahí? La lista de las cosas que vamos a necesitar para celebrar nuestro cumpleaños. ¿Y me puede mostrar la lista que tienes? Es una pequeña lista. ¿Es una pequeña lista? ¿Es una pequeña lista? Sí, porque son 10 invitados. Esto no es una pequeña lista. ¿Ustedes, niñas, han mirado cómo está nuestro planeta? No. No. Niñas, el planeta está lleno de basura por montones en todos los lugares. Pero aquí en nuestra casa no hay basura. Uy, ¿ustedes no han salido a mirar? ¿Y han mirado toda la basura que ustedes dejan afuera para que el camión se los lleve? Nosotros poquito igual. Sí. Poquito. Yo vi el otro día que ustedes la dejaron y dejaron tres bolsas de basura. Hola, mamá. ¿Y ustedes? ¿Qué va a pasar con todo esto que está anotado aquí? ¿Saben dónde va a ir a parar después? Lo que pasa es que si lo usamos y es de plástico, no lo podemos volver a lavar, entonces lo vamos a tener que botar a la basura. Ah, entonces ya no van a ser tres bolsas de basura, van a ser cuatro. ¿Han visto ustedes los basurales? A ver, ¿a ustedes les gustaría ayudar y ser guardianas en Emilia Alaskar y ayudarme a cuidar el planeta que está lleno de basura? Sí. ¿Les gustaría? Sí. Sí, sí, sí. Pero para eso ustedes tienen que tener un compromiso conmigo. O sea, yo las puedo nombrar hoy como guardianas de Emilia Alaskar, guardianas ecológicas de Emilia Alaskar. Pero ustedes van a tener que cumplir ciertas misiones. ¿Están dispuestas? Sí, sí, sí. Ustedes están mirando en sus casas, ellas se están comprometiendo. Sí. Entonces, yo ahora las voy a nombrar, las voy a titular de Guardianas del Medio Ambiente. ¡Niñas, niñas, ahora ya están convertidas en guardianas de nuestro medio ambiente! Lo que les voy a pedir en esta primera misión, yo las voy a esperar acá. Y ustedes, porque yo las he visto viajar. Sí. Sí, ustedes saben viajar mucho, ¿cierto? Sí. Esta vez van a viajar. Y van a viajar a un basural. ¿Han ido alguna vez a un basural? Bueno, no sé. Bueno, ahora en su viaje lo van a conocer. Así que yo voy a esperarlas acá, voy a tomar un libro, voy a leer y ustedes van a viajar. Ya. Nos vemos a la vuelta, que estén bien. Ya. Un, dos, tres. Girando, girando, vamos viajando. ¿Qué es esto? Pero, pero aquí hay mucha basura. Está muy hediondo. Muy hediondo y hay mostras. Cuidado, cuidado, mira. No te vayas a lastimar. Mira, hay vidrio ahí. No te vayas a cortar. ¿Por qué la capitana nos mandó a este lugar? Es muy horrible. Es feo, es hediondo. Mira, la basura del vecino. Mira, la basura que botamos de nuestra casa, que nos mandó la mamá. Sí. Mira, ya hay basura de cumpleaños. Cumpleaños. Hay vasos, tenedores de plástico. Plásticos. No me gusta este lugar. No, a mí tampoco. Tiene mal olor. ¿Por qué nos habrá mandado a la capitana planeta a este lugar? No sé, no sé. Una basura, sí. Me quiero ir, me quiero ir. Ya. Emi, ¿qué días volvieron? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Era horrible. Era horrible. Era horrible. Era horrible. Más el lugar. No, me gustó ese viaje porque estaba hediondo. Había vidrio. Casi nos cortamos. Sí, sí. Había la basura del vecino. Una basura del cumpleaños. Una basura del cumpleaños. Otra vez salió el tema del cumpleaños. Ahora viene la segunda misión. Ya, ya. ¿Qué tiene que ver con su cumpleaños? No quiero ir al basural. A ver. No sé, ya no vamos a ir al basural porque no les gustó, ¿cierto? Ese tío con todo está lleno de basura. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotras? Nosotros y los niños que están en la casa, ¿qué pueden hacer para que ese basural ya no sea tan grande? ¿Se les ocurre nada? Yo les voy a explicar algo. Ya. Ustedes saben que está enorme lista. La podemos reducir. O sea, la podemos achicar. No sabía. ¿No? Miren, existen tres R's importantes que se llaman R, pero ¿cómo suenan? Rrrr. Y esta primera R que vamos a ver hoy es reducir. O sea, que es aminorar, achicar el consumo. Pero, pero tengo una duda. A ver. Pero, ¿dónde va a tomar la bebida los invitados? Necesitamos los diez vasos. ¿Dónde van a comer los platos plásticos? Mi, yo les voy a explicar. Cada vez que ustedes necesiten hacer una compra, ustedes van a pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Puedo reemplazarlo por algo que ya tengo? Piénsenlo. Diez vasos plásticos. ¿Tendrá la mamá quizás diez vasos en la casa? Sí, tiene la mamá. Y no de plástico. Y no de plástico. ¿Verdad? Y no de plástico. Entonces podemos usar los vasos. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Pregunto. ¿Necesitan las bombillas? No, porque ya estamos grandes. Sí, vamos a cumplir seis años, así que podemos tomar en paz. Entonces, ¿qué tendrían que hacer aquí con las bombillas? Ya, sacarlas. Sacarlas. Pero todavía no quiero que eliminen nada. También leía ahí que tenían tenedores plásticos, buchillos plásticos. ¿Podemos utilizar las cosas de la mamá? Sí, sí. Sí, ya. Ya, eso también lo vamos a eliminar de la... ¿Esa? Y los platos de cartón. Ah, también, pues. Ustedes saben que si el cartón lleva comida, ya cumplió su vida útil y tiene que irse a la basura. ¿Y a dónde va a irse a la basura? ¿Y a dónde va a irse a la basura? Si se lo lleva el camión, ¿dónde va a quedar ese cartón? ¿Dónde fueron? Al vertedero. Al vertedero. No. ¿Y qué queremos hacer ustedes que son guardianas? Eh... Ayudar al medio ambiente. Ayudar al medio ambiente. Por lo tanto, ¿cuál era la primera misión de hoy? Oye, miren qué enorme la lista. ¿Qué tenemos que hacer con esta lista? Nuestra primera misión era convertirnos en guardianas del planeta. Ya. Y nuestra segunda misión era reducir la lista para así también botar menos basura. Muy bien. Por lo tanto, ahora que ustedes ya conocen la primera R, la R de... ¡Reducir! Yo les voy a entregar esta lista primero a Dalía, porque ella es la que la anotó. Entonces, ahora... Pero tú tienes que ayudarle. La van a reducir. Y yo les voy a entregar algo muy importante. Cierren los ojos que yo voy y vuelvo. ¡Miren lo que traje! Una R. ¿Cómo suena esta? Lo mismo, ¿cierto? Esta R es de reducir. Y como ustedes hoy día ya aprendieron lo que es reducir, yo se las voy a entregar. Esta es para Emi y esta es para Lía. Hoy día van a tener la insignia del reducir. Y yo me voy a ir y las voy a dejar con esa misión. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? Hoy día van a reducir esa lista porque hay que reducir el consumo. Hay que reducir la basura que se va, los basurales. ¿Ya? Es muy importante. ¿Sí? Sí. Ahora, me voy a ir y voy a volver la próxima semana a verlas, a ver cómo ha funcionado el tema de la guardia. Ya, ya, ya. ¡Chao, Lía! 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 ¡Chao, chao! Entonces, Lía, tenemos los vasos de vidrio. Los vasos de vidrio porque así solamente los vamos a ocupar y después los podemos lavar y seguir ocupando. Tenemos además, ya no vamos a utilizar los platos de plástico, vamos a utilizar estos platos de vidrio. Tenemos que utilizarlos igual con mucho cuidado, la losa de la mamá porque además también se quebra. Pero si somos cuidadosos podemos usarlos. Y compramos un paquete de papas fritas. Un paquete de papas fritas. Uno de chetos. Sí. Uno de ramitas. Y también tenemos fruta. Fruta. ¿Ya? Sí. Y vamos a compartir nuestra agua y así no compramos tantas bebidas porque así tampoco desechamos tantas botellas plásticas. ¿Ya? ¿Te parece que vamos ordenando las cosas y vamos agrupando las papas fritas, las galletas y así esperamos a nuestros invitados? Porque además la mamá nos trae la torta de frutilla con chocolate porque al final vamos a hacer la torta de frutilla con chocolate. Y así nos gustará a la torta de fruta y así vamos a compartir con nuestros amigos y todos nuestros invitados. ¡Vamos a cumplir seis niños! Entonces vamos a preparar mientras nuestra fiesta, mientras llegan nuestros invitados. ¿No es cierto? Sí. ¡Vamos a cumplir seis años feliz que deseamos a ti que nos juntamos a ti! ¡Gracias! 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 Gracias.